ORIGUASENGUA ORIGUASENGUA Se hagan el negro que te haga el favor y que en paz descanse Vamos a darte una corona en el nombre de David Sanchez La otra corona es de mi gente de corazón Que va a leer para el mayor alicatón Como tienen el frío olímpico o los ataques del nebiosismo Los francos tiradores se apuntan ellos mismos Mueran por su egoísmo postivo Ni por el poder que contan en mi ritmo Yo soy el mismo que viticarse atento El que fuma pop en Boricua se enueca son impactos En conexión cruzando el charco del Nueva York a Puerto Rico Poniendo a mamar a Polacuilito Yo solo con a todos ustedes sento En Doripas en New York Whatsapp, blanco no me van a tirar Ajá, tiren y demen tu emoción Esto no se trata de tener buloba Esto yo lo hago porque tengo cría No se imaginan como me engano O que se fado Toma, yo sigo en la mía Y mis seguillas seguro que se van a enguida Y ya se con que mi guilla se da suicida Con cría en mi league y siempre parto el flow De la misma manera en que te parto el melón De corazón, no hay misterio ¿Cómo lo hago? Para reventar un mamar no hay que ser un fucking mago Que te pase un alcohol, no me lo trago Por eso al Buda Clan yo le causaré estrago Estás loco Si piensas sacarme de mi trono Ploma, plomo, fácil te convierto dos tonos El sicario del milenio que habla en serio Y no lo piensa dos veces para mandarte al cementerio Tostidos guácales, no tiene sentido Todo tu traca atrás Con el mío trepas tu voz en tarima Como tabaca Soy inflamable como benzina Y derrito de los sueños como el plástico La gasolina Esta vez, esta vez, esta vez, esta vez Esta vez sí que no voy a dar break Al primero que me toque le voy a sacarle el cheesecake Sea Weezy, Yandel, Yankee, Karel A tu boy como quiera le voy a dar lo de él Voy a coger la mara Y le voy a dar con el **** en la cara Baby Rasta por eso te dieron una galleta Tanto front y donde estaba tu punto cuarenta Bola, subilito, me maman las jalopinas Me pichaste, ahora vela como reviento a tu cantante Nicky, ¿cuál es tu front y cuál es tu lata? Mamá, oye, si tus prendas son de plata Y si yo muero que sea mi destino Pero antes voy a reventar a Magnati y Valentino Voy a copiar el estilo de los bambinos Ando con un rifle, pa' que diste Con un decano, yo hasta rubillo, el que ya no existen Point Breaker, con su **** suave nena Estos dos son los que me dan mis penas Yo, yo este tengo carterón Con los boricuos de los Nueva York Ajá, los mejores Es pa' los que están Haciendo cosas que no son buenas La brega era, maquiña era A la era, pero mera como quiera Hay tratos de preferencia para mi audiencia Pa' los corillos que no piensan cuando sentencian Mucha gente atrae los tiros como los carteles kilos Se guillan de atrevidos, se ganan el catrico Yo soy, chiel a la brega más que a la vega Salir de aquí, no de donde quiera Y el que quiera verme mal, quiera criticarme Da igual, me tiré a matar Si todo está el jefe en un catar La batalla entre cantante y el odio Puede terminar como Tupac y notorio No es satisfactorio, más pelorio Por quillarse de cabor en el auditorio Es claro que si un lamón te tiren su canción Es como si te dan par de promazos sin razón Más pena algún tipo de reacción Explota eres melón Pa' sacarte de circulación Loco a Calderón Loco a Calderón